¿Dónde se generan estos efluentes? A partir del agua utilizada para refrescar la leche en el equipo de placas, que es uno de los principales puntos de generación. Por esto es fundamental recuperarla adecuadamente. Del agua que se utiliza para el lavado de los corrales y la sala de ordeño. Del agua, para el lavado de la máquina de ordeño y el tanque de frío, que genera agua que derivará al efluente, aunque en menor medida. También es importante el agua de lluvia, que proviene de los techos y del escurrimiento de corrales. Su volumen llega a ser importante y si esta no es apartada, contribuye a aumentar el volumen del efluente. Cuando la rutina de ordeño se utiliza para la preparación de pezones agua, también estaremos aportando agua al efluente. Para medir cuánto estamos generando, podemos usar caudalímetros en cañerías o realizarlo fácilmente con un balde y un cronómetro. Gracias. 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 Gracias.